¿Te gustaría ser más inteligente y ser un verdadero genio? ¿Pero no sabes cómo hacerlo y dónde empezar? Pues estás en el lugar correcto. Durante años, los científicos han estado buscando formas de mejorar nuestra inteligencia, desde tomar pastillas de aceite de pescado hasta jugar videojuegos más recientes. El coeficiente intelectual es un medidor que expresa la inteligencia de alguien en un número. Estas pruebas evalúan cinco capacidades principales, concentración, razonamiento lógico, inteligencia visual y espacial, memoria y comprensión verbal. Por lo tanto, si buscas aumentar tu coeficiente intelectual o mejorar tus resultados en estos test, debes entrenar estas cinco capacidades para mejorarlas. Curiosamente, entrenar el cerebro en estas habilidades es más fácil y sencillo de lo que se podría pensar. La mayoría de las personas destacan por su inteligencia. No nacen siendo genios, más bien se convierten poco a poco en genios. Muchas de las veces vemos a un niño de nueve años tocar el piano de manera magnífica, una niña de siete años hablando seis idiomas, o una persona a su corta edad resolviendo problemas matemáticos súper complejos. Ante estos sorprendentes actos cruzamos los brazos de cierta admiración y envidia mientras fortalecemos la creencia de que estas personas nacen de esta manera. Sin embargo, múltiples estudios demuestran lo contrario, los genios no nacen, se hacen. Entonces, ¿es posible aumentar tu coeficiente intelectual? En efecto, con tan solo tener costumbres saludables y participar en actividades que invitan a la reflexión y que incluso pueden beneficiar a otros aspectos en tu vida, las personas realmente inteligentes se construyen en un proceso de continuo crecimiento. Y en este vídeo veremos cuatro formas para desarrollar una mente cada vez más inteligente. Aprende a tocar un instrumento Se sabía que hasta ahora la lectura regular y el aprendizaje de un nuevo idioma eran dos buenos ejercicios que volvían a nuestro cerebro más flexible, ofreciéndole interesantes estrategias para elaborar pensamientos y reflexiones inusuales. La neurociencia nos pone ahora sobre la mesa otro hábito que se añade a los anteriores como una práctica increíblemente saludable para nuestro intelecto. Tocar un instrumento parece una práctica calmada, pero dentro de la mente de los intérpretes se desata una fiesta con fuegos artificiales incluidos. Un estudio en adultos mayores descubrió que aquellas personas que regularmente adoptan nuevos pensamientos, tales como aprender fotografía digital o bordar a mano, calificaron mejor en las pruebas de memoria después de tres meses en comparación con aquellos que hicieron actividades que no son intelectuales o que son de bajo compromiso cognitivo. Pero para personas de cualquier edad que buscaban hacer algo nuevo, aprender a tocar un instrumento musical podría ser la base clave para estimular al máximo las neuronas. Hay estudios que demuestran que aprender un nuevo instrumento musical está asociado con las habilidades intelectuales mejoradas. Las conclusiones de una investigación de la Universidad de Zurich hablan en concreto de una competencia que modela no solo la mente de los niños, sino también de los adultos, incluso en edad avanzada. No se trata de saber completar los cubos de Rubik en un abrir y cerrar de ojos, ni de resolver sodokus como si fuera un niño genio matemático japonés. ¿En qué se basa entonces? En algo que probablemente hayas hecho en algún momento de tu vida o que estás ya practicando en este momento. Se trata de aprender un instrumento musical. Así que, ¿qué esperas? Quizás sea la hora de hacer realidad tu sueño de ser una estrella musical. Lee tanto como puedas. Leer te expone a nuevas construcciones gramaticales y a un nuevo vocabulario, mientras estimula tu imaginación y la capacidad de pensar de forma subjetiva. Al mismo tiempo, también estarás practicando tu concentración y la capacidad de bloquear cualquier distracción. Dado que la concentración y la comprensión verbal son de las principales habilidades evaluadas en esta prueba de coeficiente intelectual, entrenarlas y mejorarlas no solo te ayudará a aumentar tu coeficiente intelectual, como también a incrementar la probabilidad de que obtengas un buen resultado en esta prueba. Muchos te dirán lo mismo, de los beneficios de la lectura. Sin embargo, hay que remarcar que este hábito es fundamental para todas las personas que quieren ser más inteligentes. Frecuentemente hemos olvidado el hecho de que nuestra mente es como un músculo y si no la aprendemos a estirar y desarrollar correctamente, esta se va atrofiando y va perdiendo poder. La lectura es la perfecta habilidad para expandir tu fortaleza cerebral. Trata de leer un libro entero y luego haz un resumen detallado, simple y articulado de lo que leíste. Te darás cuenta de que esto es más complicado de lo que parece. Esto pasa porque no estamos acostumbrados a pensar y razonar a través de las ideas. Sin embargo, leer te permitirá seguir edificando tu mente. Y entiendo que no todo el mundo le gusta leer, pero incluso para esas personas hay fantásticas alternativas, por ejemplo los audiolibros. Así que es tiempo de escoger tu próximo libro y que empiece la lectura. Si te está gustando el video, regálanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría mucho para seguir creciendo. Aprende otro idioma. Aprender algo nuevo, ya sea un idioma diferente, un oficio o incluso un juego, te ayudará a mantener tu cerebro activo y en forma. Exponerlo a una nueva información, nuevas estructuras de pensamiento y nuevos problemas, aumentará su plasticidad, lo obligará a adaptarse a nuevas situaciones y también mejorará sus habilidades de resolución de problemas. No se trata tanto de la actividad que elijas, sino del potencial de lo desconocido. También debes intentar participar en actividades variadas. El objetivo es cubrir y mejorar cualquier conjunto de habilidades y áreas detenidas de tu cerebro. El estudiar otro idioma, mucha gente no lo encuentra el valor. Estas personas estancadas en lo que ya saben piensan, ¿para qué aprender otro idioma? No lo necesito, así estoy bien. La gente inteligente, por lo contrario, busca continuamente seguir expandiendo su conocimiento. Particularmente el inglés, nos puede abrir muchas puertas para acceder a más información, al ser el lenguaje más universal del mundo. Existen muchos libros, reportes, documentales y pláticas que nos es posible acceder exclusivamente en inglés. Ahora, si estás viendo este vídeo, probablemente tengas grandes metas para tu vida y a lo mejor estés desarrollando un nuevo proyecto. Con esto en mente, es prácticamente seguro que el inglés podría ayudarte a seguir expandiéndolo. Existen muchas metodologías que puedes utilizar para empezar o continuar con el estudio de un nuevo idioma, desde buscar un profesor en línea hasta descargar una aplicación, los conocimientos y familiarizarte cada vez más con el inglés. Sin duda, esto te ayudará a seguir expandiendo tu inteligencia. Un punto importante para continuar ser más inteligente significa que deseas voluntariamente aceptar más responsabilidad. Ser inteligente significa que no solo utilizas esa inteligencia para satisfacer tus propios deseos, sino que al cultivarla decides comenzar y crear nuevos proyectos que no solo te benefician a ti, sino que a las personas que te rodean. Así que ya sabes, estudiar un nuevo idioma es afrontar retos y mejorar tu inteligencia. Haz ejercicio. Cualquier tipo de actividad física, incluso ejercicios ligeros como un simple paseo, puede tener un impacto positivo en el cerebro y ayudarte a aumentar tu coeficiente intelectual. La relación entre el ejercicio físico y el aumento del rendimiento mental puede no parecer obvia al principio, pero según los científicos es bastante fácil de explicar. El ejercicio aumenta el suministro de sangre al cerebro, proporcionándole energía para pensar. También ayuda a mejorar la absorción de nutrientes, a liberar hormonas de crecimiento y neurotransmisores esenciales para la salud general del cerebro y a aumentar la presencia de oxígeno en todo el cuerpo. Cuando se combinan, estos cambios ayudan al cuerpo y al cerebro y volverse más saludables y fuertes y a mejorar la capacidad de concentración, memorización y razonamiento. Un buen trabajo no solo fortalece tus músculos, sino que también fortalece tu mente. La asociación de Alzheimer recomienda el ejercicio regular, ya que está asociado con un menor riesgo de deterioro cognitivo. Además, los investigadores de Stanford han descubierto que incluso simplemente dar un paseo aumenta tu creatividad. Independientemente de que estás joven o viejo, el ser una persona activa es una grandiosa manera de elevar tu ritmo cardíaco, lo cual aumenta el flujo de sangre hacia tu cerebro y tu cuerpo. Una buena sesión de ejercicios puede mantener mentalmente definido mientras reduce los factores del riesgo potenciales de demencia, tales como presión arterial, diabetes y colesterol alto. En especial, si no estás en forma, el ejercicio cardiovascular o el entrenamiento de fuerza definitivamente puede ayudar a las funciones de tu cerebro. Entonces, comienza por ejercitarte. Ejercita tu cerebro y cuerpo para mejorar la inteligencia. Hasta aquí el video. Si te gustó, regalanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría mucho para seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video.